¡Vamos a ir mi hermano! ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Quién vive! ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Quién sabe! ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Abi! ¡Y haz su nombre! ¡Adiós! ¡Y haz su nombre! ¡Adiós! Me purifica mi vida, Señor, con tu espíritu santo Santifica mi ser, Señor, con tu espíritu santo Purifica mi vida, Señor, con tu Espíritu Santo Santifica mi ser, Señor, con tu Espíritu Santo Y quiero que por mi interior corra un río de agua viva Y que sobre tu pueblo fluya el amor de Cristo Quiero que por mi interior corra un río de agua viva Y que sobre tu pueblo fluya el amor de Cristo Quiero que por mi interior corra un río de agua viva Y que sobre tu pueblo fluya el amor de Cristo Vamos ahí, mi hermano, prepara tu corazón Que el Espíritu Santo de Dios Quiere tocar tu vida y la mía Sea una cocha, entendida, aleluya Purifica mi vida, Señor, con tu Espíritu Santo Santifica mi ser, Señor, con tu Espíritu Santo Y purifica mi vida, Señor, con tu Espíritu Santo Santifica mi ser, Señor, con tu Espíritu Santo Y quiero que por mi interior corra un río de agua viva Y que sobre tu pueblo fluya el amor de Cristo Quiero que por mi interior corra un río de agua viva Y que sobre tu pueblo fluya el amor de Cristo Quiero que por mi interior corra un río de agua viva Y que sobre tu pueblo fluya el amor de Cristo Si mi hermano, Dios quiere mi hermano Que tuya y mi vida sea como árbol plantado Desde corrientes y agua viva Y quiero que por mi interior, por el río de agua viva Y que sobre tu pueblo fluya el amor de Cristo Quiero que por mi interior, por el río de agua viva Y que sobre tu pueblo fluya el amor de Cristo Quiero que por mi interior, por el río de agua viva Y que sobre tu pueblo, fluya el amor de Cristo Quiero caer por mi interior, por el río de alma viva Y con todo el pueblo aplica el amor de Cristo Vamos a ir, recibe el poder de Dios El pueblo maravilloso de Cristo Conoce el poder de Dios, recibelo Recibelo, hola, hola, hola Conoce el poder de Dios